Aprender inglés será posible para un grupo de jóvenes de varios colegios públicos en Pérez Celedón. Esto gracias a una iniciativa fomentada por la Universidad Nacional y que está cerca de quedar lista para comenzar en enero de 2020 por un periodo de 24 meses. Estamos en la fase última de firmar una tercera vez el convenio con la Embajada de los Estados Unidos, es un convenio que nos permite en conjunto con el Ministerio de Educación becar estudiantes de colegios públicos del cantón de Pérez Celedón con Celesbeca para que durante dos años reciban clases de inglés aquí en la sede, en el campus Pérez Celedón. El proceso para seleccionar a los jóvenes que tendrán acceso a esta beca se hace de la mano con el Ministerio de Educación Pública. Bueno, en este momento, para el 2021, se becarán 90 jóvenes de los colegios públicos. Este proceso se hace, el proceso de selección lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Los jóvenes tienen que cumplir una serie de características, además de pasar por una entrevista junto a varios representantes de las organizaciones que impulsan este curso. Esto lo maneja el Departamento del Ministerio de Educación Pública. Hacen una invitación a los diferentes estudiantes y sí se toman en cuenta diferentes colegios del cantón. Entonces, estos jóvenes son eventualmente evaluados, varias características tienen que tener, entre una de ellas es el liderazgo. Posteriormente, se les cita para una entrevista, donde se participa el funcionario del Ministerio de Educación Pública, funcionarios de, o más bien, la representante de la Embajada Norteamericana y nosotros de la sede. La escogencia de los jóvenes se está realizando en este último bimestre del año, para comenzar con las lecciones en enero de 2020. Bueno, el proceso se va a estar desarrollando de selección en noviembre y diciembre de este año y empezarían las lecciones en enero de 2020, todo enero, todo 2020 y 21. Esto, como les decía, es el tercer convenio que firmaríamos. Ya hemos firmado dos convenios anteriores y se han becado en cada oportunidad 100 estudiantes de la región. 90 jóvenes generaleños tendrán el gran chance de aprender inglés con esta iniciativa.